un saludo a todos y bienvenidos al que será nuestra a la que será nuestra última ruta dentro de este evento de navidad en la última ruta que nos sirve para completar este evento de navidad de 2022 aquí en euro truck simulator vamos a intentar e intentado hacer una ruta a bilbao que fue el lugar donde comenzamos por doble estaba esta aventura y no hay coincidido con ningún evento o sea ni con ninguna ruta que me llevase a estabil oa pero sí hasta de nada una ruta larga no tan larga como la que nos hicimos desde o porto hasta estonia pero hasta cunda creo que fue pero si es una ruta bastante hermosa donde vamos a atravesar francia me podríamos intentar ir a playmuth y de playmuth bilbao bilbao y así nos nos saltábamos toda la zona de francia que sabemos que está repletísima de peajes y de parones pero creo que podemos intentar hacer esta ruta así como última como digamos básicamente sería despedida de este evento de 2022 de navidad de 2022 y pero como bueno aquí esta ruta hacia londres hacia dover hacia el puerto de dover pues no la tenemos toda esta zona de aquí no está hecha y toda esta zona hasta alemán no está hecha tampoco de hecho podríamos intentar ir por lemans porque creo que esta zona si está hecha y pensaba que me iba a tirar por esta zona de aquí pero vamos a pasar por lemans vaya hombre y me tienes que llevar para atrás y luego para adelante teniendo aquí en antes vamos a intentar personalizar un poquito esta ruta hacemos así tampoco es mala esa tampoco es mala lo único que este punto lo tengo que poner en esta gasolinera de aquí no quita esto ahí no pero joder el gps este llévame por aquí eso es vale me puede servir luego ya a partir de aquí sí que se repite pero bueno es que a los que nos metamos por secundarias y le guiamos mucho la manta nos la valía son 2400 kilómetros vale que los últimos kilómetros van a ser bastante rápidos porque se puede ir a 90 toda esta zona de aquí también se puede ir rápido o sea vamos a ver mucho autovía vamos a tener mucho a 90 cierto es que luego pues habla algunos puntos donde nos paremos un poquito pero vamos a ver qué tal esta última ruta 2471 kilómetros 31 hay unas horas de viaje y bueno pues como viene siendo habitual hemos estado con el daf sabéis que cambiamos el camión es comenzar hemos hecho muy buenos kilómetros así para empezar y pues bueno vamos a empezar esta ruta desde aquí y nos vemos a lo largo del camino hasta la próxima gira a la derecha buscando una nueva ruta gira a la izquierda m ah 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 En la rotonda coja la primera salida. Salta ahora. Vaya recto. Continúa a la derecha y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¡Suscríbete! 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Esté preparado para girar. Esté preparado para girar. El apetito del mar. Esté preparado para girar. ¡Suscríbete! 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 Continúe la derecha y continúe recto ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya recto. 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 Vaya recto.